Noté que nuestros pies formaban una espiral Y que nuestra piel era de mercurio Noté al bailar que estabas eufórica, eléctrica, pletórica, tan especial Y ya sé que esta vez lo haremos distinto Y ya sé que esta vez estaremos frenéticos Estaremos frenéticos Estaremos frenéticos Baile moviendo tus pies Toque con tus dedos Canté con tu voz Magnética Y al respirar estabas eufórica, eléctrica, pletórica, tan especial Y ya sé que esta vez lo haremos distinto Y ya sé que esta vez estaremos frenéticos Estaremos frenéticos Estaremos frenéticos Estaremos frenéticos Y ya sé que esta vez lo haremos distinto Y ya sé que esta vez lo haremos distinto Y ya sé que esta vez lo haremos distinto Y ya sé que esta vez lo haremos distinto Estaremos frenéticos Estaremos frenéticos Estaremos frenéticos ¡Gracias!